Prende una vela, mas no reces por mi Sola estas, pues me fui y no vuelvo hasta una vida Lo nuestro debes de olvidar Las fiestas sola pasaras Hace frío afuera, ya empezó a nevar Sola no voy a estar, en cambio tú sin nadie te quedarás Lo nuestro debes de olvidar Las fiestas solo pasaras Música Prende una vela, mas no reces por mi Sola estas Te dejo a tu tiempo hasta una vida Lo nuestro debes de olvidar Las fiestas sola pasaras Las fiestas sola pasaras Pasarás Las fiestas sola pasaras 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 Hola, gracias por escuchar nuestro cover. Tenía años sin hacer una instrumental y quiero agradecerles a Alex y a Kristen por ayudarme con los instrumentos, así como a Melan por prestarme su voz. Esta no es una canción muy conocida, pero es de las canciones navideñas Emo con las que crecí. Nos vemos en el siguiente cover. Feliz Navidad. Bye bye.